Hola, buenas tardes, buenas noches o buenas tardes, cuando quieras que vayas a ver este video. Soy Ivonne de la Flor, soy Ivonne de la Flor, soy la cofundadora de la Academia de Shepless Life, soy la creadora del sistema de Shepless Life, soy la creadora del sistema de Shepless Life y la autora del libro de Shepless Life que está casi listo para ir. Y es la autora de Cómo vivir de una vida shepless, que el libro ya casi lo tenemos listo. I'm doing this live on Instagram, really late here for some of you, maybe. Estoy haciendo este video en vivo en Instagram, so I'm going to say hi to whoever is live. Voy a decir hola quien está, and as always the beautiful Fernando, el bellísimo Fernando, the beautiful Mercedes Rodríguez, hola Mercedes, J-Lo, hola mi amor, y J-Lo. So, thank you for being live, those of you who are live on this, gracias a los que están en vivos. We bring weekly power industry processes exercises. Traemos todas las semanas procesos de imaginación de poder. Today is about money. El de hoy va a ser acerca del dinero. Powering machine processes are a technique that we use on the Shepless Life Academy that are micro input visualizations to create macro results in your life. Y los procesos de imaginación de poder son una técnica que utilizamos en la Academia de Shepless Life para hacer micro visualizaciones, para crear macro resultados. And guess what, ¿qué creen? Yesterday, ayer, with my schedule in hand, con mi agenda, I write everything to the T, you guys. Escribo todo así como literalmente por minutos. Some of my students actually have copies of my schedule because they like to model after it. Algunos de mis estudiantes tienen copias de mis calendarios para ver cómo hago mi día. And yesterday, I saw Shepless Life, InstaLife, Powering Machine Process. Y ayer veía en mi calendario, Shepless Life, InstaLife. And guess what, I saw it, lo vi. I knew I had to do it. Sabía que lo tenía que hacer. I don't know what happened. No sé qué pasó. Generally, I just didn't do it. No lo hice. And I went to sleep y me fui a dormir thinking, I feel like missing something. Siento que perdí algo. So, that's the truth. Esa es la verdad. Hola, Sandra. Hello, Sandra. So, I'm going to do a Powering Machine Process on Money, guys. Voy a hacer un proceso de imaginación de poder del dinero. And usually these are broadcast live on Mondays. Es, usualmente, estos se van los lunes en vivo. But, genuinely, my mind, me, myself, and I, we all forgot. Pero, honestamente, ayer, mi, yo, mi mente, mi misma, yo misma, mi yo soy todo, se nos olvidó. So, with that sake, con eso dicho. So, today, hola, Sandra, preciosa. So, we put these videos, hacemos estos videos live on Instagram, en vivo en Instagram, at these very interesting times, right? En estos tiempos muy interesantes de la noche. Some people are awake. You are brave, guys. Algunos están despiertos. Hola, Clau, preciosa. Desde Madrid. Qué lindo. Some people are from Madrid saying hi to us. Algunas gentes están en Madrid. Others in Guanajuato. Fair. O México. Or others in Mexico City. Others in the United States. Estamos por todas partes. But, this video, the power industry process that we do today, el proceso de imaginación que hacemos hoy, I edit it, lo edito, and then I upload it on IGTV. Y luego lo subo en IGTV. So, you can skip all of these introductions if you choose. Se pueden saltar esta introducción. The second thing, la segunda, is if you want to hear all the great greetings of the great people that follow us live, si quieren oír todos los saludos en vivo de la gente que está en vivo, we upload the video to YouTube every week. Subimos nuestro video a YouTube completo cada semana and we also put it on Facebook. También lo ponemos en Facebook. I do this. This is a practice. It's a ritual, guys. Esto es mi ritual. We also have a free podcast every week. Tenemos un podcast gratuito cada semana. We are on iTunes, Spreaker, Stitcher, iHeartRadio, Spotify. Oh, my gosh. Every week, like, one more increases. Oops. There we go. Tenemos un podcast gratuito que sale todas las semanas en iTunes, Stitcher, Spreaker, Spotify, iHeartRadio. Tomorrow, mañana, the podcast is at 1 p.m. Vegas time, 1.15 p.m. Vegas time in English and then 1.45 p.m. of Vegas in Spanish. Mañana el podcast es a la una quince de la tarde en inglés y una cuarenta y cinco creo yo en español and it's about the power of your words. Y es acerca del poder de las palabras. So, we are all, we're going to be on 102 podcasts tomorrow. Mañana vamos a tener ciento dos podcasts. Fifty-one in English and fifty-one in Spanish. Cincuenta y unos en inglés y cincuenta y unos en español. It's absolutely free. It's totalmente gratuito. And, oh, you know, my connection is kind of funny here. Mi conexión está chistosa. If the connection goes away, si la conexión se va, I'll come back in and I'll do the power of my ministry process again. Me reconecto y hago el proceso de imaginación otra vez. For those of you who are just joining and you have no clue why this woman is speaking English and Spanish. Para los que se unen y no tienen ni idea por qué esta mujer está hablando en inglés y en español. It's because we serve both speaking and Spanish human family. Servimos a la familia de habla hispana y de habla en inglés también. And this is good brain gym. Esto es un buen ejercicio cerebral. And we are the Shipless Life Academy. Somos la Academia Shipless Life, which is thinking outside the box. It's thinking outside the thought. Que es pensar afuera de la caja normal del pensamiento y afuera del pensamiento mismo. So, with that said, Fer, you just resolve this conundrum for me. Fernando, you just solve this conundrum for me. Fernando acaba de resolver este diálogo que tenía yo de que se oye demasiado. Que simplemente dijo, we are a bilingual community. Fernando exitoso, thank you. Gracias a Fernando exitoso. Why haven't I thought about that before? Thank you. Thinking outside the thought. Gracias. We are a bilingual community. Somos una comunidad bilingüe. And we like to serve you both. Simple. Y nos gusta servirlos ambos. So, the power industry process, el proceso de imaginación de poder, we share it weekly. Lo compartimos todas las semanas. And people have great results when they consistently do them. Y la gente tiene gran resultados cuando consistentemente los hacen. Sometimes they are a little longer than others. Algunos son más largos que otros. And sometimes they are short. Y algunas veces son cortos. Esto funciona como homeopatía para la visión, for the power of imagination, para el poder de la imaginación. And really, genuinely, the whole preparation for this, it was about money that we are ready to talk about. Y toda la preparación para el proceso de imaginación de poder era ya acerca del dinero. To have more money doesn't mean to be more rich. Tener más dinero no quiere decir tener más riqueza. But to have the ability to pay for the life you want. Pero tener la habilidad de pagar por la vida que quieres. And grow deep in your heart with prosperity within. Y crecer en tu corazón con prosperidad. That's abundance. Eso es abundancia. Money comes and go. Money, I know a lot of people, extra, supra, extraordinary, rich, miserable. Conozco mucha gente con mucho dinero miserable. And not a lot of people that say they don't want money because they're spiritual. Conozco mucha gente que dicen que no quieren dinero porque son espirituales. You know, one of my mentors used to say, uno de mis mentores decía, Money, it's an accelerator. El dinero es un acelerador. It takes you faster where you were already going. Te lleva más rápido hasta donde ya estabas yendo. That's right. So, if you were headed to crash and fame, si te ibas a acercar a la fama y luego a caer de la fama, you're going to get faster. Llegas rápido. If you're headed to do big philanthropies, you're going to get faster. Si quieres hacer grandes philanthropías, vas a llegar más rápido. If you want to share it with family, you're going to get faster. Si vas a compartirlo con la familia, vas a llegar más rápido. If you want to hoard it, si lo quieres nada más guardar para ti, you're going to ride faster there, vas a llegar más rápido. So, literally, it's an energy and it's an energy of exchange. Es una energía y una energía de intercambio. So, we're going to do that exercise today. Así que vamos a hacer ese ejercicio hoy. Who is there? Asanya. Hi, sweetheart. Besos. Asanya. So amazing to have people here. And Deli, who? What's your name? Deli. Deli, Deli, Deli. I love the names of Instagram. And mine is not that creative, but it's Yvonne de la Fleur, imagine. So, I think, you see, Deli, Deli, cast 21. I know I know you, but I don't remember. Anyways. Hola, hola, mi amor. Besos. So, this is the moment that I slow down. Este es el momento que disminuyo mi velocidad because I'm going to edit the video porque voy a editar el video. And we're going to take a couple of deep breaths. Vamos a respirar. Just normal breaths. Two or three. Isn't that amazing that the breath is so available to us? ¿No es increíble que la respiración está disponible para nosotros? It's amazing. And now we pause for a moment. Pausamos por un momento. Back straight. Espalda derecha. Close your eyes. Ojos cerrados. We're going to exhale through the mouth. Exhala por la boca. Inhale through the nose. Inhala por la nariz. Exhale through the mouth. Exhala por la boca. Inhale through the nose. Inhala por la nariz. Exhale through the mouth. Exhala por la boca. Inhale through the nose. Inhala por la nariz. And I'm going to invite you. Te voy a invitar. que te imaginas que enfrente de ti tienes una cubeta literalmente una cubeta vacía y esa cubeta vacía representa tu relación con el dinero y tu habilidad de atraer, crear y generar y tu habilidad de crear, generarlo y atraerlo pero en vez de llenar esa cubeta con dinero vamos a visualizar que va a empezar a llover cada deseo, cada sueño que tienes que crees que es imposible, que te gustaría tener whether it's a car, un coche, whether it's a philanthropy whether it's a new house, una nueva casa whether it's a house for your family, una casa para tu familia whether it's a new business, un nuevo negocio whether it's a new schedule for you to have vacation un nuevo calendario para tener vacación I want you to start imagining, te invito a imaginar that is raining wishes in your bucket que empieza a llover los deseos que tienes en tu cubeta so the bucket, la cubeta you will need to use the power of your imagination vas a tener que utilizar el poder de la imaginación because there comes the house ahí viene la casa it doesn't break, no se rompe there comes the car ahí viene el coche there comes the business ahí viene el negocio there comes that beautiful trip that you want to take with your loved ones ahí viene el viaje there comes all the things you want and they fit perfectly in the bucket está lloviendo todas las cosas que quieren y caban en la cubeta but for some reason pero por alguna razón there's another wave of rain that is going to come ahí viene otra onda de lluvia que va a venir but now what is going to rain into the bucket pero ahora lo que va a llover en la cubeta is the feelings that you will have by you having what you want va a llover las emociones y los sentimientos que tú vas a tener cuando obtengas estas cosas joy, gozo inner peace, paz interior gratitude, gratitude storm with gratitude that bucket llenan con una tormenta de gratitud esa cubeta happiness felicidad peace of mind mente tranquila excitement motivación motivation passion pasión contentment estar contento tranquility tranquilidad inner peace paz interior and more gratitude y más gratitud so this second rain esta segunda lluvia is baiting all the doing all the wantings está bañando todo lo que quieres todos los haceres and now there's a third wave of a cloud that is going to come y ahora viene otra ola de lluvia que viene de una nube que se para and that cloud y esa nube it's all the incredible surprises son todas las increíbles sorpresas all the miracles todos los milagros all the abundance and prosperity that you do not know exist for you toda la abundancia y prosperidad que no sabes que existe para ti let it rain permite que llueva and this is going to be water y esto va a ser agua and it's going to fill the bucket va a llenar la cubeta and the cloud is going to go the rain is going to go la lluvia la nube se va la lluvia se va and you're going to imagine see yourself feel here vas a imaginar sentir escuchar that you're picking up that bucket que vas a agarrar esa cubeta and you're going to turn to your back in your imagination y te vas a voltear hacia atrás en tu imaginación with that bucket con esa cubeta feel with your desires llena de tus deseos feel with your feelings llena de los sentimientos que tendrías al obtener feel with the blessings that you yet not know of llena de las bendiciones que aún no conoces and you're going to pour it in a garden that is behind you y vas a vertir esa agua en un jardín que estás tras de ti and immediately inmediatamente beautiful white roses are going to grow from behind you bellísimas rosas blancas van a crecer detrás de ti and they are so tall y son tan altas that they are taller than your height que son más altas que tu estatura and you're going to look up y vas a ver hacia arriba and you're going to take a deep breath and smell the fragrance of the white rose y vas a tomar una gran respiración y oler la fragancia de la rosa blanca you are inhaling prosperity estás inhalando prosperidad you're excelling gratitud estás exhalando gratitud you're inhaling abundance estás inhalando abundancia you're excelling away all your doubts estás exhalando todas tus dudas and you're going to inhale gratitude y vas a inhalar gratitud y exhalar gratitud and exhale gratitude because if you saw it you got it porque si lo viste lo tienes if you felt it you attract it si lo sientes lo vas a traer and if you pay gratitude to it y si le das gratitud and if you believe in the miracles y crece en los milagros of the abundance that you not know yet of de la abundancia que aún no conoces your desires the abundance and your money consciousness and all that you need is already coming for you y si realmente crees en estos milagros y esta es esta práctica y estos ejercicios el dinero la abundancia la prosperidad y todo lo que has pedido que pudiste sentir pensar imaginar ya viene hacia ti ya está aquí y pronto únicamente lo que vas a tener que hacer and soon all you have to do y muy pronto lo que vas a hacer is smell the fragrance es oler la fragancia of the white rose de la rosa blanca that from now on que de ahora en adelante represents money consciousness representa conciencia monetaria prosperity prosperidad and lo y amor exhale through the mouth exhala por la boca inhale through the nose inhala por la nariz exhale through the mouth exhala inhale through the nose and exhale y exhala thank you gracias this is the power imagery process for today este es el proceso imaginación de poder de hoy i am so happy that i get to share this with you estoy feliz de poder compartir esto con ustedes i want everyone that watches this quiero todo mundo que observe esto to be abundant in all of the areas of your life que sean abundantes en todas las áreas de tu vida this is such a short life es una vida tan corta that it's worth to live it in the best way possible que vale la pena vivirla de la mejor manera and if abundance and prosperity helps you to contribute more y si la abundancia y la prosperidad te ayudan a contribuir más why not porque no i love you thank you los amo gracias thank you for following us gracias por seguirnos we have a newsletter now tenemos un boletín de noticias you can subscribe on our facebook page se pueden suscribir en nuestra página de facebook it's free es gratuito it's in english and in spanish es en inglés y en español and we have once a month a q and a tenemos una vez al mes una sesión de preguntas y respuestas and we always have the free master classes available in our website for you tenemos clases maestras gratuitas en nuestra página web and we have the academy y tenemos la academia and there's no offerings right now or sales right now no hay ofrendas o ventas but pero the people that have done the shipless life academy la gente que ha hecho la academia shipless life will be able next year van a poder el próximo año if they choose si ellos deciden convert become convertirse in a shipless life coach in un coach the shipless life and this will bring more abundance into your life not only will bring more abundance into your life esto no te va a traer nada más más abundancia a ti you will always be able to help more women walk shipless safe and free in the world vas a poder ayudar a más mujeres poder caminar libres soberanas y líderes en la tierra and y we may open the shipless life coaching for men very soon too i don't know i'll keep you posted y a lo mejor vamos a abrir el shipless life coaching para hombres en el futuro love you los amo thank you so much gracias i hope to see you in the podcast tomorrow we're going to transmit live if technology approves vamos a transmitir en vivo si la tecnología coopera con nosotros and i'll see you next week y los veo la próxima semana thank you lily fer and jlo that i love your instagram name todos ustedes los que están en instagram thank you thank you thank you gracias besitos adios chao